Esto es un sinsentir. Es verdad que nos están robando la vida y nos están robando la esperanza y nos están machacando, haciendo lo posible para hacerlo lo más imposible, que es lo peor que se puede hacer. Es que no hay manera de que esta administración sea capaz de tener presente las necesidades de las personas. Tenemos que seguir insistiendo en el tema y ahora con los alquileres y desde luego con el hasta 30.000 euros hemos llegado a una situación ya esperpéntica. Es que tenemos que recordar a Víctor Hugo en su novela de los miserables, como decían los compañeros de Tazacorte, cuando se pisotea la dignidad de esta manera, tirando prácticamente las limosnas al suelo y haciendo que las vayamos a recoger. Esto no tiene ni pies ni cabeza, no hay manera. Estamos pidiendo siempre lo mismo, Tazen nuestras propiedades. No queremos una perra más de aquello que consideran ustedes riqueza ilícita. Simplemente lo que queremos es que nos atiendan, que somos personas que hemos perdido todo y que estamos aquí sufriendo día tras día y no nos hacen caso nunca. ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué juegan con nosotros de esta manera? La parte de los alquileres es como siempre, pero no hay manera que los alquileres lleguen como tienen que llegar. O sea, se pone un tope de 590 euros para cualquier vivienda, más o menos, sea grande o más chica. Se supone que el que alquila tiene que pagar todos los meses, pero es que la subvención, la ayuda, los alquileres no llegan sino cuatro o cinco meses después, incluso algunos un año después. Y claro, imagínense ustedes una persona que está en un ERTE, que tiene una casa de alquiler, que le cobren 800 euros, el ERTE no llega a eso y encima tiene que pagar... En fin, yo es que no entiendo una gestión tan nefasta, tan mal hecha de un gobierno que encima viene y dicen que los 30.000 euros, por ejemplo, no se han entregado porque hay defectos o que la administración no está haciendo bien las cosas y que por eso se retrasa tanto el tema. No entendemos esto, o sea, es algo que la gente debe entender que esto es un desastre y un desastre que nos está matando, nos está matando.